Primero, permiso para grabar y para compartir su movimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? A su gusto, sí. Está bien. A su gusto. Gracias. ¿Cuál es su asunto, Guillermo? Hace mucho tiempo que yo, mi alma se fermentó entre mí, una femenina. Y en realidad, pues, ya van pasando los años, tengo casi 20 años que pasó eso, y eso me viene a mi recuerdo. Esa persona, esa muchacha, y pues, 25 años todavía sigo con eso. Yo, pues, quisiera sacar eso de mi vida, sacarlo a ella de mi vida, de mi pensamiento, de mi recuerdo. Esa era la que quería trabajar en ese aspecto, fíjate. Sí. Sí. Sí, no, es solo una, don Guillermo. Solo una. Voy a, alguien del grupo que represente a don Guillermo, y alguien que represente a esa persona de hace 20 años. Y. Yo quiero ser la persona de ese hace 20 años. Ema. Sí. Ema se llama. ¿Correcto? Sí. Muy bien. De acuerdo, don Guillermo. Ya tenemos a la representante de Ema. Ahora, en el grupo. Ema. Elma. Ema. N. Ema. 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 ¿Ema o Ema? ¿Cómo se llama ella, don Guillermo? ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Elma Flores. Elma. Ema. 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 E-M-M-A. 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 ¿Quién va a representar a don Guillermo, por favor? Del grupo va a salir alguien que va a representar a don Guillermo. Bueno, yo no he entendido nada, pero siento que el impulso. Gracias, Inés. Gracias. La represante de Emma, ¿cómo se siente? Bueno, me siento bien. Todavía no he sentido nada diferente desde que llegué. Sí. Y la representante de Guillermo, ¿cómo se siente? Me siento tranquila. Maestra. Dime, Teresita. No sé si lo notó, pero dijo represante de Emma. Como de represar, como de tener preso o represión. No me di cuenta, Teresita. Vuelvelo a decir, por favor. Represante. Inés, dígale, Emma. Emma. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque por ti y tu recuerdo. Porque por ti y tu recuerdo. Sigo en la vida. Sigo en la vida. Me has impulsado. Me has impulsado. Tu recuerdo me ha impulsado. Tu recuerdo me ha impulsado. A seguir en la vida. A seguir en la vida. Yo te aprisioné. Yo te aprisioné. Me aferré a ti. Me aferré a ti. Para seguir en la vida. Para seguir en la vida. Para quedarme en la vida. Para quedarme en la vida. Decir eso, Inés. ¿Qué te hace sentir? Algo en el estómago. Como una... Una emoción... Subiendo desde el estómago. Emma. Emma. Representante de Emma. ¿Qué siente al escuchar eso? Hola. ¿Sí? Sí. Yo sentí primero tristeza. Y después como un fastidio. Ajá. Como si... Primero me sentí triste. Y después dije, ay no. Como si fuera algo necio. Ajá. Sí. Bueno, Inés, dígale. Lo bello que hubo entre... Usted y yo. Lo bello que hubo entre usted y yo. Es suyo. Es suyo. Lo no bello, lo difícil. Lo no bello, lo difícil. Lo incómodo. Lo incómodo. Cada quien asume su responsabilidad. Cada quien asume su responsabilidad. Le devuelvo sus promesas de amor. Le devuelvo sus promesas de amor. La libero de mí. La libero de mí. Y me libero de usted. Y me libero de usted. Le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor. ¿Sientes decir algo más, Inés? Ay, se siente rico. No, me hace muy contenta. Ana, dile. Lo bello que hubo entre nosotros. Lo bello que hubo entre nosotros. Es suyo. Es suyo. Lo no bello, lo difícil. Lo no bello, lo difícil. Lo incómodo. Lo incómodo. Cada quien asume su responsabilidad. Cada quien asume su responsabilidad. Yo asumo la mía. Yo asumo la mía. Y la dejo, y lo dejo a usted con la suya. Y lo dejo a usted con la suya. Lo libero de mí. Lo libero de mí. Me libero de usted. Me libero de usted. Y le deseo lo mejor. Y le deseo lo mejor. Ay, yo no sentí liberación. Sentí como opresión en el pecho. Ah, dígale. Me hubiera gustado que la situación fuera diferente. Me hubiera gustado que la situación fuera diferente. Que hubiéramos continuado. Que hubiéramos continuado. No fue así. No fue así. Terminamos. Terminamos. ¿Cómo te sientes representante de EMA? Sí, mejor. Ajá. Mucho mejor, sí. Ajá. Representante de don Guillermo. ¿Cómo se siente? Eh, bueno, ahora al escucharla, un poco movida. Ajá. Ajá. Sí. Gloria, como que me empezó doliendo la cabeza. Dile, Inés, dígale. A mí también me hubiera gustado que fuera diferente la situación. A mí también me hubiera gustado que fuera diferente la situación. No lo fue. No lo fue. Terminamos. Terminamos. Yo nunca estuve más rato. Sí. ¿Qué siente, Ana? EMA. Sí, se me alivió ya la cabeza. Sí, como instantáneo. Ajá. Sí. Sí, ya me siento mejor. Mucho mejor. Ajá. Muy bien. Eh, Inés. Sí. ¿Cómo se siente? Eh. No sé, ahora, ahora estoy como, me siento un poco. Me siento movida. Ajá. Ajá. Vuelvele a decir, me hubiera gustado que todo fuera diferente y no fue. Me hubiera gustado que todo fuera diferente y no fue. Gloria, ¿sabe qué siento yo? Como si hubiese quedado algo pendiente. Ajá. Entonces, de pronto dije, hay unas frases de poder como de te devuelvo mis promesas de amor o no sé. Claro, 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 gracias. Es como eso, como que hay algo. Dígale, dígale, Guillermo, le devuelvo sus promesas de amor. Guillermo, le devuelvo sus promesas de amor. Y yo tomo las mías. Y yo tomo las mías. Y haga el movimiento de darle las de él y tomarlas de él. Inés, dígale, y yo le devuelvo sus promesas de amor. Yo le devuelvo sus promesas de amor. Y tomo las mías. Y tomo las mías. ¿Mejor? Sí, un poco mejor, sí. Vuelvo a decir, todavía no es mejor, es un poco mejor. El representante de EMA, vuélvele a decir. Guillermo. Ajá. Hágalo, hágalo. Adelante. Guillermo, te devuelvo tus promesas de amor. Y yo retomo las mías. Y te deseo lo mejor. Y te deseo lo mejor. Inés, dile lo mismo. EMA, te devuelvo tus promesas de amor. Y me retomo las mías. Te deseo lo mejor. ¿Cómo estás, Inés? ¿Qué sientes? No estoy tan convencida. Exacto. Dile, no sé, no sabría qué hacer. No sabría qué hacer. Sin la ilusión. Sin la ilusión. De que pudiéramos seguir juntos. ¿De qué? ¿De qué? Perdón, maestra. Pudiéramos seguir juntos. ¿De qué pudiéramos seguir juntos? Eres mi amor platónico. Eres mi amor platónico. Y eso me resulta muy seguro. Y eso me resulta muy seguro. ¿Por qué entonces no necesito a nadie más? ¿Por qué entonces no necesito a nadie más? ¿Mejor, Inés? Ay, no sé. Siento un poco pesada ahora. Dile, no quiero soltarte. No quiero soltarte. No quiero. No quiero. No lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer. No estoy preparado. Todavía no es momento para soltarte. Todavía no es el momento para soltarte. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Decir eso te ayuda, Inés. Sí, siento que sí. Sí, sí. ¿Está captando don Guillermo? Sí. Su representante le está diciendo que no es momento todavía para sacar a esa persona de la vida suya. En este momento. No sé si cinco minutos después ya sea el momento. Ah, qué bueno. Ok, está bien. Sí. Sí. Ana, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Y de pronto cuando Inés dijo, ay, no sé, no siento pesado, yo sentí como, ay, fastidio otra vez. Como, ay, qué necia. Ay, qué necia. Bueno. Ahora me siento mejor. Bueno, díganlo de otra manera. Gracias por hacerme su amor platónico. Gracias por hacerme su amor platónico. Gracias. Gracias. Inés, ¿cómo te sientes? Bien. Ahora mejor. ¿Cómo te sientes? Ajá. Ajá. Bien. Don Guillermo, ¿cómo se siente? Bueno, supiré, pero algo cómodo y saber que no se va. Exacto. ¿Algo incómodo o algo cómodo? Cómodo. Eso no se va. Exacto. Exacto. Es cuando sea el momento, y si no es nunca el momento, no es, don Guillermo. Ok. Está bien. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Muchas gracias, don Guillermo. Bueno, un beso. Hasta la próxima. Y hasta luego. Vámonos. Gracias. Después se va a ser muy interesante. Sí, claro. Gracias. Gracias.